Hoy, muy bueno chicos y hoy estamos en un nuevo video Aquí vamos a jugar a Minecraft Hoy siento que estoy super solo aquí En el servicio público Esperando Esperando Necesito que lag Ayyyy Que lag, que lag, que lag Está toda la gente Y jugando Mucha gente, la verdad Estoy poniendo nervioso Chocolate Ah, que hasta me gusta Cucholate Te pareces a un ratón Ya Ahora voy a meterse un servidor A ver Survival Games Nooo No 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 que nos peguen aquí no, que roblo no no, no cambia skin no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no ah que no que no no puede ser que no que la que la no 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 no, 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 no... muere, muere, muere muere muere, no, no... Noooo play a game aaaah, vamos de nuevo me siento menos animado que antes al fin, al fin... sí, sí, sí Ah, que escondiste más peligroso. Ah, que escondiste más. Ah, que escondiste más. Ah, que escondiste más peligroso. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No puede ser... Oh... 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 Gracias por ver el video